Ahora estoy trabajando con Neurodat en temas de deuda, con Nerea. La verdad es que muy contenta de que me hayáis invitado y de que haya podido aceptar. Últimamente vamos un poco de cráneo las personas que nos dedicamos a temas de deuda, como Jaime sabe. Y muy contenta de ver a tanta gente conocida aquí en esta lista de participantes. Yo simplemente voy a ampliar un poquito cosas que ha apuntado ya Jaime. Porque como él decía, una parte de estos instrumentos de cooperación financiera son instrumentos de deuda o son instrumentos que pueden generar deuda. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos de garantías, en algunas ocasiones son garantías sobre financiación privada que pueden llegar a generar deuda como generaban o genera deuda. las agencias de credo a la exportación, por ejemplo, por poner un símil. Y ahí yo creo que hay que tener muy en cuenta cuál es la situación. Entonces voy a hablar mucho del contexto. Previo a la crisis de la COVID, estábamos viendo ya niveles de deuda, de endeudamiento muy elevados en todas las regiones. Es decir, en ocasiones anteriores cuando ha habido crisis de deuda, igual había una región que despuntaba más que otra con esos niveles de deuda elevados. Pero en este caso eran todas en todas las regiones, también en las economías avanzadas, o sea, no solo en los países del sur global. Además, unos niveles de deuda que habían crecido, sobre todo desde el año 2010, diversificando mucho los acreedores. Es decir, a diferencia también en épocas anteriores en las que quizá con las personas de la coordinadora habíamos trabajado más en temas de deuda y nos estábamos focalizando en deuda bilateral o en deuda multilateral, el contexto actual es que lo que ha crecido sobre todo es la deuda con acreedores privados. Es decir, la deuda con entidades financieras privadas y sobre todo con los mercados financieros a través de las emisiones de bonos. Y esto también es así en todas las regiones. Es decir, en muchos casos, países incluso de África subsahariana, desde hace unos cuantos años, especialmente desde las anulaciones de deuda del HIPIC, que le llamamos aquí, del High In Depth Poor Countries, pudieron acceder a mercados financieros, era un reclamo que tenían esos países, y emitir bonos de deuda en estos mercados financieros. Y en ese sentido, pues hemos visto eso, ¿no? Como un aumento de los flujos de financiación reembolsable, sobre todo privada, pero también, y se han mantenido, digamos, los flujos multilaterales y bilaterales, con lo cual se ha dado un incremento del endeudamiento. A principios de este año, el 20 de febrero, publicamos en Neurodat un informe donde analizábamos cuál empezaba a ser el impacto, digamos, de ese aumento de la deuda. Y veíamos, por ejemplo, que había hasta 20 países donde más del 20% de sus ingresos se estaban dedicando al pago de la deuda. En algunos de estos países, el porcentaje se elevaba al 50%. Es decir, el 50% de los ingresos que estaban teniendo anualmente esos países iban directamente destinados a pagar el capital y los intereses de la deuda. Y, además, se estaba dando un proceso en el que ese aumento del servicio de la deuda, de los pagos de deuda, se estaba dando en paralelo a un descenso del gasto público, excluyendo deuda. Con el impacto que tiene eso sobre los servicios públicos y, por ejemplo, sobre los servicios de salud, que no solo han sufrido procesos de privatización, sino que han ido como reduciendo su capacidad, en parte, digamos, por el aumento de los recursos que se necesitan para pagar esa deuda. Esta es la situación en la que nos encontramos antes de la COVID, cuando, digamos, se declara la pandemia y se produce este lockdown, este confinamiento global. Claro, el impacto sobre los países del sur es enorme. Lo que era una crisis de deuda en Ciernes se convierte en una crisis de deuda con todas las letras. Los ingresos que ya eran escasos, como decía Jaime, se reducen. Se reducen los ingresos por exportaciones, por la caída de las exportaciones, pero, sobre todo, por la caída de los precios de las materias primeras. Se reducen muchísimo las remesas. El impacto en los países del norte y en las poblaciones migrantes en los países del norte es muy importante y, por lo tanto, se reducen las remesas hacia los países del sur. Hay una fuga de capitales récord que no se ha visto nunca en la historia por la rapidez y por la cantidad desde esos países, sobre todo de los países emergentes, pero también, en general, de los países en desarrollo. Y, obviamente, hay un aumento de los gastos para hacer frente a la pandemia. Eso hace que lo que podamos esperar en los próximos meses es un aumento aún mayor de los niveles de deuda. A eso hay que añadir que una parte muy importante o la mayor parte de la financiación de emergencia que se está dando desde las instituciones internacionales, desde el FMI, desde el Banco Mundial, es en forma de crédito. Es en forma de crédito concesional, que, como mínimo, eso está ahí, para algunos países, no para todos los países. Y, por ejemplo, una de las demandas es de ese manifiesto que comentaba Jaime, que firmaron más de 200 organizaciones a nivel internacional, incluida la coordinadora, es aumentemos la financiación, sobre todo en forma de grants, es decir, de donaciones, no de crédito. Y sí tiene que ser crédito que se amplíe el espectro de países que pueden recibir crédito concesional. Porque, digamos, eso está bastante limitado. Y, además, se limita por el nivel de renta de los países, cuando, en realidad, tendríamos que fijarnos en cuál es la necesidad de los países en cada momento y cuál es la capacidad, digamos, de hacer frente a esa deuda. Las medidas que se han puesto encima de la mesa por parte del G20, del FMI, todo el mundo valoramos que son absolutamente insuficientes. Se trata de una suspensión de pagos, es decir, no es una cancelación de deuda, es un vamos a posponer los pagos que algunos países tenían que hacer este año a los acreedores bilaterales. Los acreedores privados no se han sumado, de momento, a la iniciativa. El Banco Mundial no se ha sumado a la iniciativa. La iniciativa de alivio de deuda del FMI se circunscribe a 26 países. Y, en el caso del G20, en el que 73 países se podían sumar a este alivio, digamos, a esa suspensión temporal de pagos, hasta ahora sabemos que hay unos 36 que han pedido esa suspensión de pagos temporal. No sabemos cuáles son, no hay transparencia sobre la totalidad de la lista. Pero ya hay algunos países que han dicho no nos vamos a sumar porque eso va a implicar cerrarnos la posibilidad de acceder a mercados financieros porque, en algunos casos, ya ha habido una degradación de los ratings por parte de las agencias de rating internacionales. Es decir, que hay ahí toda una situación compleja derivada de esa nueva complejidad del panorama de acreedores para los países del sur. Entonces, este es el panorama de una crisis de deuda, yo creo que ya en pleno rendimiento, en el que se da esta reforma o esta apuesta por la cooperación financiera. Simplemente para acabar, cuatro cosas más centradas en el tema de cooperación financiera. Algunos de los instrumentos que se ponen encima de la mesa, como decía antes, pueden generar más deuda. Y entonces, en este sentido, hay que tener en cuenta en qué situación están los países receptores de esos instrumentos de cooperación financiera que van a generar deuda. Ahí, por ejemplo, desde Eurodat se está apostando por hacer un replanteamiento del concepto de sostenibilidad de la deuda. Es decir, no solo fijarnos en la capacidad de pago que van a tener esos países, sino hasta qué punto esa deuda existente en los países se está permitiendo cubrir con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, cubrir con los derechos humanos, si hay vulnerabilidades climáticas que hacen que esa deuda realmente sea insostenible, si se están cumpliendo con los compromisos en temas de igualdad de género. Es decir, abordar, digamos, qué países realmente se les puede agravar la situación de sostenibilidad de la deuda al promover estos instrumentos de cooperación financiera. Algunos de estos mecanismos lo que hacen es fomentar aún más el crédito desde el sector privado. Y ahí, como hemos visto en esta situación de la COVID, necesitamos mecanismos para poder incluir a los acreedores privados que puedan participar en este blending, de alguna manera, en resolución, en reestructuraciones de deuda cuando se pueda llegar a una situación de imposibilidad de pagar. Tenía más cosas, pero simplemente apuntaría a la cuestión también de la transparencia. El propio FMI, los acreedores privados, el Instituto de Finanzas Internacional, se están sumando ahora a la demanda, digamos, histórica nuestra de más transparencia en las cuestiones de deuda. Nosotros pedimos hace años un registro, digamos, de acreedores, perdona, de prestatarios y de deudas. Es importante que en el ámbito de la cooperación financiera la transparencia y la rendición de cuentas sea un pilar, digamos, para poder evaluar precisamente ese posible impacto sobre el endeudamiento de los países. Hace muchos años que estamos diciendo que el Blended Finance y los partenariados público-privados generan deuda, que las garantías generan deuda, pero no tenemos la posibilidad de hacer análisis detallados para demostrar que eso es así de alguna manera, porque no tenemos acceso a todos los datos. Entonces, ahí yo creo que la transparencia debe ser un pilar en esta reforma. Te voy a dejar en esta reforma. ¡Gracias! ¡Gracias!